Desde la pelea que se presentó en el estadio y el campín entre Francisco Maturana y Giovanni Moreno contra los hinchas de Millonarios, hasta las fuertes declaraciones de Alberto Gamero, Hernán Darío Herrera, Julio Avelino Comezaña y Juan Cruz Real, luego de la fecha número 5, este es tu noticiero que a mil md. Como están parceros y sean todos y quedan ustedes bienvenidos a un no noticiero que a mil md de día lunes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana. Dicho eso señores, pasamos de una vez con el resumen de los partidos que se dieron por la fecha número 5 de los cuadrangulares finales. El primer partido sería ante Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga, partido que ganó el equipo local por 1 a 0 con gol de Miguel Ángel Borja. Luego Millonarios empataría por 0 a 0 con Atlético Nacional en el estadio del Campín, para el día domingo Envigado recibiría aseguró la equidad y perdería por 3 a 0 con goles de Pablo Zabac, Francisco Chaberra y Pablo Lima. Y por último Independiente Medellín perdería en condición de local por 1 a 0 con el Deportes Tolima con gol de Anderson Plata. Con estos resultados, las tablas de posiciones tanto del grupo A como del grupo B quedaron de la siguiente manera. En el grupo A, el líder sigue siendo Atlético Nacional con 9 puntos, seguido Junior de Barranquilla con 8, Millonarios es tercero con 6 y último Bucaramanga con 3 puntos. Por parte del grupo B, el actual líder es el Deportes Tolima con 10 puntos, seguido el Equidad con 9, Independiente Medellín con 8 y Envigado con 1 punto. Esto nos deja un total de 5 equipos con posibilidades de ir a la gran final, 2 por parte del grupo A y 3 por parte del grupo B. Y para la gente que se pregunte, Camilo, ¿cuándo son los partidos de la fecha número 6? Quiero contarte que el Adi Mayor los programó para el próximo miércoles y próximo jueves. El día miércoles se van a jugar los partidos del grupo A entre Bucaramanga y Millonarios a las 6 de la tarde y Nacional contra Junior a las 8 y 15 de la noche. Y por parte del grupo B se van a disputar los partidos el día jueves los 2 a las 7 y media de la noche. Uno entre la Equidad y Medellín y el otro entre el Tolima y el Envigado. Es por esto que me gustaría preguntarles a todos ustedes antes de continuar con el resumen de la jornada ¿Cuál creen ustedes que va a ser la gran final del fútbol colombiano? Por acá en pantalla te estoy dejando todas las opciones posibles que se pueden dar y me encantaría que ustedes eligieran alguna y la dejaran acá en los comentarios. Por parte del campeonato de ascenso ya se jugó el primer partido de la gran final. El partido se disputó el día de ayer domingo a las 7 y media de la noche y terminó quedando empatado por 0 a 0. Esto ha dejado la llave totalmente abierta para que cualquiera de los dos equipos quede campeón del torneo de la B el próximo viernes a las 7 y media de la noche en el Estadio Centenario de Armenia. No olviden muchachos que toda la actualización de que ha pasado en la última semana en el fútbol colombiano siempre la traigo de OneFootball. De esta aplicación es de la cual yo saco todo el tema de resultados, próximos partidos, calendario, cómo va la liga masculina, femenina, copa Colombia, torneo Betplay, copa sudamericana, libertadores o cualquier partido de la selección Colombia. Así que si tú quieres estar igual de informado que Camilo y media te invito a que descargues OneFootball totalmente gratis con el link que te dejo acá abajo en la descripción. Dicho eso señores, pasamos con un corto resumen de fichajes, salidas y rumores para la próxima temporada. José Luis Chunga está en negociaciones con Atlético Nacional. El experimentado guardameta sería el reemplazo de Aldair Quintana. Sebastián Leiton y Andrés Valanta no continúan en el Deportivo Cali. Leiton llegó a un mutuo acuerdo para finalizar su contrato, mientras que Andrés Valanta se iría en préstamo a Atlético Tucumán. Fabián Ángel sería vendido a New Soul Boys de Argentina. El equipo en el cual está actualmente Willardita está interesado también en este jugador. Nicolás Giraldo y Juan David Pérez saldrían del Once Caldas y regresarían a la América de Cali. Pero así como unos salen, otros llegan. Es el caso de Leonardo Pico y Guillermo Celis, los cuales ya han sido oficializados como jugadores del Blanco Blanco. Luego de la eliminación de Millonarios, varios jugadores estarían a espera de salir del equipo embajador. El primero, Andrés Felipe Román, que no renovó su contrato. El segundo, Daniel Ruiz, que suena para el fútbol de Portugal. El tercero, Juan Pablo Vargas, que suena para el fútbol de México. Y el cuarto y quinto, Jader Valencia y el Caballo Márquez, que todavía no han definido su futuro. Y por último, la noticia que muchos embajadores estaban esperando. La contratación de un verdadero goleador. Es el caso de Luis Calo Ruiz, uno de los máximos goleadores de este campeonato con el Cortuloa, cual ya tiene todo listo para llegar al equipo bogotano. Dicho eso, señores, pasamos de una vez con el resumen de las declaraciones más llamativas que se dieron luego de la fecha número 5. Y empezamos de una vez con el partido más llamativo de la jornada. Millonarios contra Atlético Nacional, un partido en el cual Atlético Nacional tenía que ganar para quedar ya finalista al fútbol colombiano, o en dado caso empatar para definir todo en la fecha 6. Por su parte, Millonarios, que sí o sí tenía que ganar, ya que Junior de Barranquilla le había ganado al Bucaramanga, terminó empatando su partido y quedando nuevamente eliminado del torneo. Alberto Gamero y Macalister Silva en la rueda de prensa comentaron lo siguiente. Yo hoy aquí no hablo de fracaso. Fracaso es aquel que no lo intenta. Nosotros lo intentamos. Hasta hoy peleando para ir a la final. No es simplemente el que es campeón triunfa y el segundo es fracasado. Porque si yo hoy y la hinqueada me dice que fracasé y tengo que dar un paso al costado, lo doy. Porque yo no vine a fracasar a Millonarios. Si tengo que dar un paso al costado, lo doy. Si los directivos me dicen a mí que tengo que dar un paso al costado y la afición no quiere que yo esté aquí, créame que lo doy un paso al costado. Créame que me duele esa palabra para mí hoy. Buenas noches. Bueno, yo creo que ahorita hablar de eso en algún momento se puede tildar de excusa. Yo creo que más bien soy consecuente con lo que dice Millonarios, con lo que hace Millonarios. Millonarios a ninguna ciudad fue a hacer tiempo. Millonarios siempre fue a buscar un resultado a todas las ciudades, a todas. Yo creo que casualmente el partido pasado ahí discutía con alguien y yo le decía revisa el tiempo efectivo de juego de Millonarios en todo el semestre. Entonces Millonarios hace dentro del terreno de juego lo que dice y lo que quiere y que quiere Millonarios mejorar y que mejore el fútbol colombiano. Por su parte, en la rueda de prensa de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, entrenador del equipo de Bordolaga, comentó que han hecho una gran campaña durante esos cuarangulares y que van a luchar por la clasificación en la última fecha. Camilo, buenas noches. Hoy encontramos a Millonarios con la necesidad de ganar. Nosotros con la necesidad de ganar o empatar. ¿Y qué pasó? Que nos encontramos a Millonarios que juega bien. Es que Millonarios juega bien. Es un equipo muy difícil acá, muy complicado. Pero nosotros nos paramos bien tanto en el primer tiempo como en el segundo también nos les paramos bien. Creo que el empate fue justo para los dos, tanto para allí como para nosotros. Nosotros nos vamos a buscar la clasificación a Medellín y hemos hecho una buena campaña también que nos lo merecemos. Otro de los partidos más llamativos de esta jornada fue entre Independiente Medellín y el Deportes Tolima, un partido en el cual si el equipo local terminaba ganando, eliminaba al Deportes Tolima y quedaba solamente a un punto en la final. Lastimosamente, el Deportes Tolima les ahogó la fiesta y ahora el que depende de sí mismo es el equipo pijao. Por esta razón, tanto Julio Avelino Comensaña como Hernán Torres en sus respectivas ruedas de prensa comentaron lo siguiente. Buenas noches para todos. Yo, redondeando un poco la pregunta del compañero, yo acepto la derrota, felicito a la gente del Tolima que aprovechó su oportunidad, felicito a nuestros jugadores por el esfuerzo que hicieron y como un hombre del fútbol que soy, acepto y entiendo las equivocaciones y los errores que se cometen y simplemente no pudimos. Nosotros llegamos hasta aquí en una, me parece, en una muy buena campaña y más allá de que todavía tenemos alguna posibilidad, no sé, yo no me gusta estar en el fútbol pensando en los milagros. Bueno, buenas noches. Primero que todo, daré gracias a Dios. Yo pienso que todo esto que nos está pasando, vuelvo y lo repito, es gracias a Dios que nos está acompañando. No era fácil, le ganamos a un excelente equipo. Eso, a veces cuando se pierde, entonces ya que el equipo muy mal, no. Entonces se paró bien, Tolima hizo su trabajo, pero le ganamos a un excelente equipo y gran equipo y uno de los equipos grandes del fútbol colombiano. Seguimos trabajando, seguimos camino, no hemos ganado, no lo hemos logrado, no lo hemos conseguido, faltó un partido. En el nivel de un envigado que es muy complicado, que complica mucho las cosas, y en el envigado siempre nos complica mucho a nosotros. Así que vamos a trabajar, vamos a descansar, recuperar el grupo para conseguirlo. No lo hemos conseguido, no estamos clasificados, 90 minutos de otro partido más, muy difícil y complicado con más envigado. Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga eran dos equipos que estaban buscando poder mantenerse vivos en el grupo A, pero lastimosamente, hablando del equipo Lopardo, sus aspiraciones a la gran final terminaron cayendo. Tanto Miguel Ángel Borja, quien fue el que marcó el gol que mantiene con vida al Junior, como el Piri Piosma, entrenador del Bucaramanga, en la rueda de prensa comentaron lo siguiente. Primero contento, agradecido con Dios por la victoria, por el gol. Creo que estamos para seguir luchando y dándolo mejor. A veces se dan las cosas, a veces no, y por eso yo creo que cada día trabajamos y vamos a luchar hasta el fin. Por eso yo creo que estoy orgulloso del grupo que tenemos y creo que estamos para pelear hasta el último. Bueno, tengo que valorar que de los mejores inicios de partido lo hicimos hoy, cuando estábamos en mejor forma recibimos un gol. Y después, con criterio, con personalidad, con carácter, el equipo jugó de igual a igual. Y lástima, nosotros siempre hemos insistido en que tengamos mejores partidos de visitante, seguiremos perseverando. Llegará el momento en que nosotros seamos ganadores de adentro y afuera y nos hagamos más protagonistas. Y por último, Alexis García, entrenador de Seguro en la Equidad, equipo que callado sin llamar mucho la atención, está también a un paso de llegar a una nueva final. Luego de haber goleado al Envigado, comentó que este es el equipo que a él le gusta, el que siempre ha preparado y que seguramente llegarán muy lejos. Gracias. Yo me quedo con la entrega, con el carácter. Este es un equipo que vino con un plan y lo sirvió al pie de la letra. Hubo carácter. Y eso para mí es lo más importante, es lo que más les pido a mis jugadores. Y luego me llevo el fútbol. Este equipo está jugando como a mí me gusta. Con la pelota me divierten, tienen ambición, llenan el ataque muy bien, juegan en la zona 1, en la 2, en la 3 tranquilamente, hacen presión, que es lo que yo quiero. Y tenemos mucho que mejorar, eso no quiere decir que somos ya en el Manchester, un equipo que tiene mucho por mejorar, pero que viene haciendo las cosas correctamente y siguiendo el plan que entrena, y eso pues a uno como técnico lo llena de mucho orgullo. Y es que hablando del partido entre Atlético Nacional y Millonarios, hay bastantes cosas que contar. Empezaremos en orden cronológico, y es que antes del partido, en el noticiero del día viernes te conté que a Millonarios lo habían sancionado a última hora por los inconvenientes que se habían presentado en el partido contra Junior, en el cual los hinchas de la tribuna occidental habían agredido a un miembro del cuerpo técnico del Junior de Barranquilla, lo cual había hecho que tuviera que salir en camilla. Esto hizo que la comisión disciplinaria de la Di Mayor interpusiera una multa de 10 millones de pesos y cerrara la tribuna occidental, norte, central y sur en la sección baja. Todo esto para evitar que hubieran personas cerca a la baranda de los camerinos. Esta sanción se hizo oficial por parte de la Di Mayor el día viernes, ese mismo día viernes, Millonarios apeló la decisión, pero la Di Mayor se la negó, y cuando ya todo el mundo pensaba que no había nada más que hacer, la Di Mayor terminó cediendo a último momento, y le permitió a Millonarios poder ingresar público en esas tribunas. La polémica fue tan grande que la misma Comisión Disciplinaria del Campeonato decidió renunciar ante la Di Mayor, ya que ellos consideraron que si el presidente Fernando Jaramillo tenía más autoridad que ellos, no había ninguna razón para que ellos continuaran en ese cargo. Esta es la primera vez que un ente disciplinario renuncia al sentir que no se siente respetado por parte de las autoridades. Nunca antes en el fútbol colombiano, un presidente de la Di Mayor había pasado por encima de las decisiones del Comité Disciplinario. Luego de esta renuncia irrevocable por parte del Comité Disciplinario, el partido continuó como si nada, el estadio estuvo totalmente lleno, y en la mitad del partido se presentó una situación bastante llamativa. La tribuna norte del estadio, en la cual se encuentra la barra Blue Rain y Comandos Azules, sacaron un tifo en homenaje a tres jugadores, uno Álvaro Montero, el otro Daniel Ruiz y el otro Macalister Silva. Una imagen bastante llamativa que se hizo viral en las redes sociales, pero que generó muchas críticas no solamente por hinchas de otros equipos, sino también por hinchas de millonarios, que consideran que el único de esos que ya merece que le saquen un tifo es Macalister Silva, un jugador que lleva varios años en la institución, es capitán y de paso referente. Y luego de finalizar el partido y que Nacional terminara eliminando a millonarios en su propia casa, se presentaron problemas en la tribuna occidental cerca a la zona de los palcos. En esa zona se encontraba la delegación de Atlético Nacional, entre esos Giovanni Moreno que no pudo jugar, y Francisco Maturana, el legendario entrenador de la selección Colombia, que actualmente trabaja en Atlético Nacional. En estos videos podemos ver como los hinchas empezaron a descargarse contra ellos, y el primero en responder fue Francisco Maturana, el cual le hacía a un hincha que seguramente lo estaba insultando, señas de que no podía escuchar lo que decía, seguramente de manera burlona para que los hinchas se calentaran más. Y luego el que remató con los indirectazos entre ambos sectores, fue Giovanni Moreno, quien luego de recibir varios insultos, les hizo a todos los hinchas de millonarios el famoso gesto de llanto. Esto se volvió viral en las redes sociales tanto para bien como para mal. Muchos criticaron que gente a la altura de Francisco Maturana o Giovanni Moreno, se pusieran a discutir con los hinchas, como otros aplaudieron lo que hicieron por no haberse dejado insultar. Pero uno de esos que estuvo totalmente en desacuerdo de lo que hizo Giovanni Moreno, fue el periodista Carlos Antonio Vélez, el cual creo que en los últimos noticieros siempre lo han nombrado porque siempre se vuelve polémico, pero en este caso arremetió contra el 10 de Atlético Nacional y aseguró que ese tipo de gestos es de una persona inmadura. Por su parte, Iván Mejía Álvarez, otro ex periodista del fútbol colombiano, criticó fuertemente al máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, al cual luego de la eliminación lo calificó de arrogante y perdedor. Y el arrogante y perdedor de Serpa, llorándole a sus lameculos de cabecera. Otro fracaso, Millonarios es demasiado grande para un dirigentico de media petaca. Sobre todo lo que sucedió en el estadio Nemesio Camacho Campín en este gran partido del fútbol colombiano, la renuncia de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana, el tifo que le hicieron a Daniel Ruiz, Álvaro Montero y Macalister Silva, los insultos y agresiones de los hinchas de Millonarios y la respuesta de Francisco Maturana y Giovanni Moreno, me encantaría que me dejaras tus opiniones acá en los comentarios. Y así señores, ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Dicho eso señores, pasamos con la sección más aclamada por toda YouTube Latinoamérica, los memes de la semana. ¡Gracias! 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 Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho. ¡Gracias!